No puede ser que esa mujer es buena No puede ser una mujer malvada En su mirad, por algo sin curar En esto que esa mujer está desventurada No puede ser una brujar sirena No puede ser una brujar sirena Pero en el mundo, en la solosidad de mi vida No puede ser porque la vi Porque la vi querer Porque la vi lloran Los ojos que lloran lo saben mentir Las malas mujeres No miran así Temblando en tus ojos Tus lágrimas vi Y a mí me ilusiona Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Y a mí me ilusiona Sé piadosa con mi amor ¿Por qué no sé fingir? ¿Por qué no sé callar? Porque no sé Porque no sé Vivir 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 Gracias 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 ¡Bravo, bravo!